En octubre del 83, esa niñita me nació en el departamento, o sea, yo tuve el parto que yo estaba solita y pude vestirme y todo lo demás y buscar a un vecino para que me socorriera, o sea, a un vecino y a una vecina. Le había pasado más o menos tres horas y media. La nena nació viva, o sea, lloraba y todo lo demás. Después, o sea, fui con el vecino, no le habíamos cortado el cordón, después ellos vinieron al departamento, le cortamos el cordón y de ahí ellos me llevaron al policlínico de Cuyo. En el policlínico de Cuyo yo pasé a la sala de partos y la beba pasó a neonatología. Al otro día, o sea, me anestesiaron para hacerme la limpieza y cuando yo estaba en la habitación, en la sala, habían dos personas hablando y hablaban de la bebé mía que parecía una muñequita a la bebé que estaba en incubadora. Al rato viene un médico, el pediatra, y me dice, mira, vamos a sacar a la bebé, que es el doctor Osvaldo Moyar. Dice, vamos a sacar a la bebé de la incubadora porque tu bebé no ha respirado. Digo, ¿cómo que no ha respirado? Si estuvo tres horas viva antes de venir al policlínico. Dice, bueno, pero tu bebé no va a ser normal. Y le digo, no importa, no la saca de la incubadora. Aunque no sea normal, es mi hija y yo la quiero. Y me dice, mira, acá tenés el acta de nacida viva, así que vestita y andate porque, o sea, tu hija se ha muerto. Bueno, me sacaron, no me dejaron ver a la bebé porque decían que era un feto y bueno, y me fui, o sea, prácticamente me echaron del policlínico. En el año 90, o sea, yo siempre sospeché, nunca más vi el cuerpito. En el año 98 una mujer me dice, ¿vos tenés una hija? Sí, le digo, tengo una hija. No, tenés otra más. No, esa bebé nació y duró unas horitas. No, esa niñita se llama Sara y fue criada por un matrimonio de médicos. Yo le comento al doctor Benier, yo le comento al doctor Omar Benier, que en ese momento yo había contratado como abogado por un tema de mi esposo y se acordaba de ese tema. ¿Por qué se acordaba de ese tema? Porque cuando nace la bebé, mi marido y yo éramos unos don nadie. Y cuando a los días de ese octubre de 1983, mi marido gana las elecciones en una empresa y pasó a ser un empresario. Entonces, de robarle la bebé a un don nadie, pasó a robarle la bebé a un empresario. Esta gente fue a este muchacho, a Omar Benier, y él me dijo que, o sea, le comenté yo lo que me ha dicho el hacendón y me dice, ¿cómo? ¿No era que vos la habías dado? ¿Cómo voy a dar yo a mi hija? Y usted, ¿cómo sabe? Y dice, yo en esa época ganaba muchísimo dinero haciendo esto. ¿Que usted robaba niños? No, yo los anotaba. Y yo le dije, ¿usted me va a decir el nombre de ese matrimonio que tiene de médicos? Me dice, porque acá justamente vino y todo lo demás. Y yo me acuerdo porque, o sea, su esposo había ganado, o sea, era un empresario y empezó a ser conocido. Bueno, después yo me enojé con el doctor y todo lo que me dijo que antes de morirse, él iba a decirme quién era mi hija. Cuando Patricia hace la denuncia, o sea, empezaron a vigilarme a mí. Y resulta ser que la gente que yo tengo de seguridad en el barrio donde yo vivo, o sea, me avisa, entonces yo empiezo a tomar precaución y noto el número de patente. Resultó ser que ese auto pertenecía a una partera que trabajaba en el Hospital Lago Mayores, llamada Susana Soledad Fornetti, esposa del agente, Carlos Franklin II Pures, que con ellos robaban los niños allá en el Lago Mayores. Y le tenían miedo a mi denuncia, porque mi hija se llama Sara, y es más fácil encontrarla. ¿Me entendés? Cuando salga esta niña, esos padres van a tener que hablar y esos testigos, o quien lo haya notado, van a tener que hablar y ahí van a asaltar toda esa mafia que sigue robando niños en Mendoza. La denuncia se encuentra en la Fiscalía de Delitos Complejos del doctor Carnielo. Pero también hay otro más. Cuando nos juntamos con Pato, o sea, en el grupo, encontramos a otra mamá, Ana María, que le pasó, o sea, a ella en el año 82, o sea, tuvo un bebé de nueve meses y el niño nació, a ella le habían atado de manos y pies, la anestesian, la duermen y le sacan al bebé. Después le dicen al marido que ese bebé había fallecido. Entonces él va y se queja porque quería ver el bebé, que le entregaran el cuerpo. Y se encuentra con un señor que estaba ahí, un joven, con un policía, y le dice, mire, ¿para qué se lo va a llevar? Es un feto. Y dice, ¿cómo va a ser un feto si era un bebé de nueve meses? Y dice, ¿y usted quién es? Yo soy Omar Benier, yo soy abogado. Así que hay dos denuncias, y esa denuncia está en el Juzgado Federal de Mendoza.